No podemos regresar a la casa, ¿vieron esa cosa que salió del ático? Cálmate un segundo, yo te dije a ti que me escucharas y es lo que no haces. Yo les dije a ustedes que esa caja de Pandora traía maldición y desata muchas cosas malas. Entonces, recordemos, el primer personaje, el sin nariz, el cabenito, el segundo, el de la boca cosida, el de los ojos así, el que hace ecolocalización, y el tercero, esa cosa que no sé qué es. Yo tampoco sé, voy a pedirle la ayuda a todos ustedes, parceritos y parceritas, voy a colocar el momento exacto donde apareció esta cosa para que ustedes vean. Ahí lo están viendo, necesito que comenten ahora mismo para ustedes qué es esto, los estaré leyendo. Por favor, comenten ahora para descifrar qué fue lo que apareció y saber exactamente. Mira, mira. ¡Lo tengo! ¡Eureka! ¿Qué estás haciendo, número 19? Estaba ilustrando lo que alcancé a ver y esto fue lo que yo vi en el ático. ¡Ay, qué fuerte! ¡Y al peor dibujo que he visto! ¡Número 19! ¡No tienes talento! ¡Fue lo que yo vi! ¡Tenía mucho pedido! Mira, entonces... Esto sí te lo acepto, sí estaba sonando en el segundo piso y después al tercer piso se pasó este ruido. Sonaba prácticamente, y mejor dicho, por toda la casa, pero no se parece en nada. ¡Ay, mío 19! ¡Dibujaste algo muy bonito comparado a lo que es! ¡Ya, ya! ¡Calma, calma! Ahora los haré entrar en contexto. ¿Por qué estamos aquí dentro del auto? Chicos, gracias por venir todos. Obviamente no tenían otra opción. Y sean bienvenidos a su nuevo hogar. ¿Qué? Sí, así como escucharon. Este será nuestro nuevo hogar. Y mujer barbuda, cuéntale por qué tomamos la decisión de vivir dentro de un carro. Ahora vamos a ser nómadas. No vamos a tener un lugar específico donde vivir. Vamos a dormir, vamos a convivir en este auto. Nos vamos a estar moviendo en todo lugar. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos a un nuevo hogar, siempre nos encuentra algo distinto. Y si nos estamos moviendo siempre, los vamos a despistar y así nunca nos van a encontrar. ¿Qué? Me parece muy injusto. A mí me gustaría algo más amplio. Aparte aquí no tengo privacidad, espacio personal, zona íntima para mí. Voy a entrar en huelga. Yo no pienso vivir en el... ¡No, 19! ¡Arruinaste el asiento del carro! Supuestamente era un mueble de la casa, pero... ¡Ay! ¡No! ¡Cálmate! ¡Vas a ganar el carro! Además, tengo pipí. Tengo que ir al baño. ¿Dónde está el baño? Chicos, eso es lo mejor de todo. Que van a tener baño ilimitado. Aquí. Para allá. Que es el baño. Que escojan su arbolito. ¿Es en serio? ¡Ajá! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Muy bien! ¡Siempre con tapabocas! ¡Con tapabocas! ¡Ay, parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video. Pasaremos más de 24 horas viviendo en una camioneta. Y vamos a observar... ¡Ay, número 19! Hacer pis. Esperamos que no llegue la policía. Al igual, tenemos que estar muy atentos de que no aparezca nada raro. Porque hemos abierto accidentalmente la caja Pandora. Pero detrás de todo esto hay un culpable. Que es el carenepe. Él nos puso la trampa. Él quería que abriéramos la caja Pandora. Y ahora han liberado muchísimas bestias que nos está siguiendo. Por el momento, estaremos aquí. ¿Qué estás haciendo, número 19? Chicos. ¡Bájate! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Yo también tengo mucha hambre! ¿Dónde está la cocina? No tenemos cocina. Chicos, creo que... La casa invita a la cena esta noche. Listo, chicos. Llegó la comida. ¿En serio, Leo? ¿Tú crees que eso me va a nutrir? Yo quería un ramen, un KFC o incluso arroz. ¿Y me das un helado? Niño, es para lo único que alcanzaba el presupuesto. ¿Lo tomas o lo dejas? Bacaño. Está bien, pero dame uno más rico. Uno de fresa. ¡Ay, no es de fresa! Ahora sí, de fresa. Vamos a 19. Yo no quiero eso. Satis, ¿qué quieres? Es que yo estoy aquí. La mami, ese. Todo el mundo te lo rechazó. Muchísimas gracias, mujer Barbuda. Tendremos que adaptarnos, ¿de acuerdo? Si hoy se tiene que comer helado, pues vamos a comer helado. ¿Qué pasó? ¿Eres alérgico al chocolate? No quería recurrir a esto, pero voy a volver a robar en las calles. ¡19! ¡Por favor! Chicos, yo pienso que es momento de sentarnos, compartir el helado, dialogar un poco. Aunque no sé por qué venimos a este lugar. Ah, sí. Nos está siguiendo muchísimas bestias. Por favor, ustedes atentos si llegan a ver algo raro. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué estabas diciendo? Que nos sentemos, hagamos un mini picnic. De acuerdo. Mira, regalas un poco de tu helado. ¿Sí? ¿Qué en cómo es esto? Me quito el apetito. Yo tampoco quiero helado. Perdón, solamente quería un poquito de helado, Tati. Hasta ahora, Luis, hasta ahora. Estás hermosa. Gracias. Bueno, chicos, por favor, sentémonos. Dialoguemos, hablemos de nuestras cosas personales. Sí, es verdad. ¿Por qué siempre nos enfocamos en hacer otras cosas? Más ruidos extraños. No, no, esos sí son los de las construcciones. Bueno, chicos, voy a ir a investigar un poco donde se vean. Bueno, nosotros sentémonos. Conozcámonos más de nuestra vida. Ay, hagamos preguntas, preguntas random. Preguntas como así que se nos vienen a la cabeza. Preguntas como, ¿cuánto tiempo llevas con Parso? Oye, Leo, eso no te debe de importar a él. Igual no estamos juntos. Yo tengo una mejor pregunta. ¿Prefieres a 19 o a Tati? Obviamente a 19. Qué odioso eres. Pero sabías que 19 te prefiere a ti, Tati. ¿Es en serio? No, eso es mentira. Es como que tú prefieres a la chica que fue la esposa de la casa. No la escuchamos, no seas tonto. Esperen, ¿de qué me perdí? Sí, yo también, ¿de qué me perdí? De nada. ¡La mujer barbuda tiene novia! ¡Sí! ¿O novio? Sí, al igual no está mal. ¡Estamos grabando! ¡Gracias! ¡Funcionó! Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta? Yo no. Me parece muy extraño todo esto de vivir por fuera. O sea, de vivir en una casa que siempre se está moviendo hacia todos lados. Es súper raro y no creo que me termine de acostumbrar, ya que extraño mi computadora gamer, a mis amigos. Y tampoco tengo internet. Tengo que mirar una forma de tener datos o robarle el internet a alguien que no tenga contraseña. Pero de momento, eso creo que no importa demasiado. Lo que importa ahora es seguir este caminito de este ducto, con ducto, riachuelo, como se llame y lo que sea, porque no sé qué es esto. Así que voy a mirar hacia dónde me lleva este ducto. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuál? Es una pregunta que no me ha dejado dormir desde hace años y es, ¿besarías a 19? ¡Qué asco! ¿Quién besaría a 19? Pues tú. ¡No! Por eso es que nunca hacemos actividades juntos. Por eso es que nunca compartimos nuestras intimidades juntos. Voy a ir con calvo tóxico. ¡Alguien se puso incómodo! Ahora vamos a jugar. Besitos de tres. Te montó su lengua salida. Y yo también. ¡Oye! Acá fue un besito de dos. Besito de dos. ¡Ay, por favor! Hey, Thor, no pongas esto. Me molesta que hagan ese tipo de juegos, que me molesten con Tatis. Esa ni siquiera es la verdad. O sea, acá entre nosotros no me gusta Tatis. Lo que me molesta es que me haya alejado tanto de mi mejor amigo desde que ella llegó a la vida de Parcy. Después les cuento. Espérame. ¿Qué sucede? Nada, las cosas se pusieron un poco extrañas allá entre esos dos y... Escúchales. Sí. Se están moviendo las hojas. Creo que es mejor que nos movamos un poco más. Tatis, ¿a dónde irán los muertos? No, mentiras. Ahora sí. ¿A dónde se habrán ido todos ellos? ¿En serio? No lo sé, pero... Mejor compartamos nosotros dos. Pues es que ya hemos compartido bastante y ellos no han regresado. Me preocupa. Bastante, bastante, bastante. No, solo un poquito y ya. ¿Entonces qué quieres, una luna de miel? Sí. No, todavía no somos nada. Espérate que tenemos que ir paso a paso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, ok, ok. Me acompañas a buscarlos. Oye, ¿sabes qué estamos pensando? ¿Qué? Deberías deshacerte de 19. Es muy estúpido. ¡De malas! ¡No y no! Puede ser estúpido, pero es mi mejor amigo. Es como si él me dijera que me deshiciera de ti por ser tan loca. ¿Y tú qué dirías? Obviamente que no. ¿En serio? En serio. ¡Ay, tan lindo! ¡Eso es re loca! Así que... Acompáñame a buscarlos, por favor. ¡Tú cari! ¡Vamos a buscarlos! No sé, no quise quedarme más allá con esos dos porque se empezaron a dar besos y... La verdad, violinista, no soy de nadie. Y no quiero meterme en esas relaciones. Más bien, vamos a buscar a Calvo y volvemos a la carro, camioneta, casa, casa, camioneta... ¡Casiamoneta! ¡Casiamoneta! Bueno, después pensaremos el nombre, pero... ¡Calvo! 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 ¿Qué estás haciendo? Encontré... Un... Un túnel. Y tenía una nota en el piso, pero se la llevó la corriente. Decía que si seguíamos por este camino, íbamos a encontrar la solución para poder cerrar la caja de Pandora. Nadie va a entrar por ahí, niño. ¿No ves que está oscuro y puede ser una trampa? Calvo, hazme caso. Si tú no lo piensas hacer, yo sí lo voy a hacer, Leo. Es para solucionar todos los problemas que están pasando. ¡Calvo! ¡Es una orden! ¡Te regresas ya mismo! Lo siento, Leo. Es mi obligación. ¡Calvo, tóxico! ¡Suscríbete al canal!